nuevo bloque y más de esta artista bonaerense que tiene 33 años una joven artista que está cumpliendo 15 años de carrera o sea que comenzó muy pero muy joven bueno sabemos que en santiago del estero se presentó en no hace mucho y por eso hoy lo estamos disfrutando en lo que fue una nueva edición de la expo santiago en el nodo tecnológico realmente una noche espectacular para el artista para lo que ha sido el evento también de manera gratuita esto es algo que hay que destacar y bueno con una convocatoria multitudinaria allí estuvimos nosotros y la seguimos disfrutando aquí en ticket al show carina la princesita ahí vamos tú no te imaginas lo que siento por ti como me haces falta cuando estás lejos de mí si tú me dejaras no sabría qué hacer cambiaría mi vida me podría enloquecer miro a dios en ese momento que nunca llegue y que proteja nuestro amor como dice el amor como tú no eres sin los tiempos hasta el fin del mundo te iré hasta el fin del mundo te iré me da tanto miedo esta gran necesidad de tenerte siempre y quererte más y más y más es un sentimiento muy difícil de explicar la loca que me pongo si me moras en llegar pido a dios que no me dejes y por siempre y por siempre que proteja nuestro amor Something purple Donar, como tú no existes Marriela, Hold on 神ico, Como tú no existas en manos hasta el fin del mundo te iré a buscar de ti nada me puede y que pasaría lo así te haré hasta llegar a ti hasta el fin del mundo te seguiré donde sea que estés yo te encontraré me da lo a dios mais importante que vivir junto a ti Y lo encantamos todo bazo 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 figo bazo bazoaza ¿Cómo imaginarte esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que al agua Me derrubaría si me dejaras de amar Me darías una herida mortal, mortal Y las manos arriba, 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 arriba Por eso mi amor, es el fin del mundo Te iré a buscar, de ti nada me puede separar Me daría los siete mares hasta llegar a ti Es el fin del mundo, te seguiré Con las manos arriba, 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 arriba Eso Es el fin del mundo, te seguiré O sea que esté yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Con las manos arriba, arriba, arriba Y eso Para todos los enamorados esta noche Para todas las enamoradas presentes Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos Muchas gracias, hasta la próxima Les escuchen los aplausos, bien, pero bien fuerte Así Con las manos arriba, 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 arriba La gente allá en el fondo también Todos Lo cantamos bien fuerte Seguimos De este costado también todos Vamos, arriba La gente allá En el medio, ahí De este costado A la gente de sonido, iluminación A todos los chiquilines presentes A la señora que está ahí Con la remera de ahí Muchísimas gracias Necesitamos de todos ustedes Lo vamos a grabar en vivo Para todo el país, eh Con las manos arriba de todos Vamos Con las manos arriba de todos Y lo van a cantar Bien fuerte con Karina Este temita Que suena y que dice Así Esta te dejó Por eso Te equivocaste Ahora que quieres No se juega con el fuego Pues te quema la confianza Ni se tira por el suelo Lo que ahora te hace falta Vamos Ahora te falta Todo te falta Por Bien fuerte Todo te falta Por Recuerda Con las manos arriba 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 Y de esta manera Nos despedimos de todos ustedes Gracias Estuvio con otro Queriendo olvidarte Y me fue posible De mi mente Arrancarte Era tan hermoso Perfecto Buen amante Que no duró un minuto Con él Enredarme Era obsesionante Ver su cuerpo Sobre el mío Respirando el mismo aire Que no llenaba Este vacío Sin final Te quise olvidar Eso Eso Vamos Estuve con otro Y me quedo ¿Cómo dice? Y yo No sé Ni lo que me Te quise Que absurdo Y que tonto Pensar Que con otro Cuerpo Debo olvidar No Y lo cantamos Todos Sí Hola Ahora sé por qué Te fuiste De mi lado Yo he compartido Como un niño Abandonado Sigo noches frías Más cántate En mi cuarto Hola hermosa Y no encuentro paz Con un alma Echa pedazos Allá Mi cuerpo Te grita Que regreses Otra vez Quiero abrigarme Tu piel Y no pígame A la piel Te quise olvidar Tus besos Morrar Estuve Con él Quedó La soledad Y yo Lo hice Mío Y en él Te veía Tan suerte Que con tu pensar Que con otro Puedo olvidar Mientras Me pega En ti Yo pensaba Que es que Yo Te llevo Grabado En mi ser Y todo Con las manos Arriba 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 Que nos vamos Llevo Te llevo En mi ser Te quise olvidar Tus besos Morrar Estuve con otro Y me quedó La soledad Y yo Lo hice Mío Y en él Te veía Que asumo Que tonto pensar Que con otro Te le pude Y olvidar Yo te quise Muchísimas gracias Yo te quise Te quise olvidar Te quise olvidar Y nos vamos A las manos Arriba Nueva pausa Volvemos enseguida No más Por el 14 Vamos a hacer Música 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 Música